¿Cuáles son los ejemplos de armas largas de la Segunda Guerra Mundial utilizadas por los alemanes? Este es el cerrojo que lo que hace es cargar bala a bala cada uno de los cartuchos, en este caso lleva cinco cartuchos que suelen venir en peines de cinco, que se colocan de esta forma y apretando entrarían los cinco. Y que cada vez que disparas, pegamos el disparo y tenemos que volver a sacar el cartucho usado y volver a meter el nuevo. Vale, esto no ocurría con este. Este es un Gewehr 43, el Gewehr 43 es un fusil semiautomático, lo que hace es, tiene un cargador extraíble de diez cartuchos, tiene un poco más de capacidad de disparo, y lo que hace es recuperar gases de la salida del proyectil para activar automáticamente el cerrojo. Entonces lo que hace es, expulsa el cartucho utilizado y vuelve a meter uno nuevo, listo para disparar. Con lo cual, en vez de hacer pum y tener que activar perdiendo la vista del enemigo, lo que hacemos con este es pum, 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 sin tener que perder el enemigo en el objetivo. Es una copia del SVT 40 ruso que funcionaba del mismo modo, era también automático, perdón, semiautomático y con cargador extraíble. Después tenemos la MP40, esta es la MP40, la MP40 utiliza cartucho 9 milímetros de pistola, que es un cartucho bastante pobre de potencia, digamos, para lo que es un arma larga. En este caso es un subfusil, es muy efectivo a corta distancia, a unos 50 metros es devastador, esto elimina a cualquier enemigo, porque lo que hace es mandar una lluvia de balas toda seguida. Si quieres tener un poco más de alcance, lo que haces es desplegar el culatín desplegable que tiene y podríamos llegar a unos 150, 200 metros de distancia de disparo efectivo. A partir de ahí, las balas del 9 milímetros lo que hacen es dispersarse mucho y no tienen tanta capacidad de alcance como lo que tiene un cartucho de arma larga. Y después tenemos el Sturmgewehr 44, que es este, es un diseño de, digamos, que lo que se hizo es intentar fabricar una MP40 bastante más económica, porque esta se fabrica con chapa plegada y estampada, mientras que esta lleva muchas piezas que van torneadas y mecanizadas. Con lo cual es mucho más económico fabricarte esto y aparte tiene una efectividad, porque eso es lo que se buscaba, similar a lo que es un Mauser o el Gewehr 43 a distancias, pues digamos, de hasta unos 900 metros. Tiene muy buen alcance y tiene muy buena capacidad de disparo a corta distancia. Para que veáis cómo funciona esto, esto funciona así. Y bueno, esta ha sido la explicación que os hemos dado de las armas largas que utilizaban los alemanes. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, Youtube o Patreon. Recordad que Bellum Artist es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para dar los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.